Con relación a la prisión preventiva oficiosa que actualmente se discute en la Suprema Corte de Justicia en dos vías. La primera es con relación al tema de un amparo en revisión y el segundo tema con relación a una acción de inconstitucionalidad. En la Reforma del 2008 se decide mantener la prisión preventiva como una medida cautelar y se subdivide en dos tipos de prisión preventiva. La justificada, que es cuando el Ministerio Público la pide por delitos que la legislación no considera suficientemente graves. Y la oficiosa u automática, cuando el delito es de tal gravedad que amerita que el presunto criminal lleve el proceso penal en reclusión. La Reforma, en la parte que nos interesa, que es la prisión preventiva, establece dos tipos de figura en el segundo párrafo del artículo 19 constitucional. Párrafo que no ha sido modificado en las subsecuentes reformas y esta es la prisión justificada. Es cuando el Ministerio Público solicita al juez la medida cautelar de la prisión preventiva, cuando considera que otras medidas, como podría ser el brazalete o acudir cada 15 días a firmar a un centro de justicia penal, cuando consideran que no son suficientes para garantizar que el imputado comparezca, la investigación, la protección de la víctima o los testigos, o cuando ya se le haya procesado o sentenciado por otros delitos de carácter doloso. Es esta situación. La prisión preventiva pretende evitar la llamada puerta giratoria, donde el presunto criminal sale en libertad, supuestamente vinculado a un proceso penal, pero finalmente en la libertad de seguir cometiendo ilícitos y vuelve a delinquir, generando un impacto en la sociedad y una enorme sensación de impunidad. Si se elimina la prisión preventiva, como lo pretenden los proyectos hoy en discusión en la Suprema Corte, no solamente se volvería a la puerta giratoria, sino que podríamos hablar ahora de una puerta abierta, porque 92 mil personas que hoy en México están sujetos a prisión preventiva por delitos graves, podrían solicitar mediante amparo ser excarcelados.